Ja, ey, es el Lebur, ¿cómo dice? Cade, rompe la instrumental, dale, ja, ey, ja ¿De dónde somos? Siglo XX nos pregunten mucho que pa' donde quieran con los guachos asomo Somos lo que somos, subimos un label por cada tema, si tenés problemas responde con plomo Más que archivo en el titán, ¿qué dirán? ¿Qué carajos saben de mi vida si solo ven lo del Instagram? Estoy en alta, ustedes están en falta, dejen de mencionarme que del picotero le quedó la marca Acá está todo malo, todo bien, en 2010 un terreno lleno de repuestos Mercedes-Benz De la calle al escenario también, ja, lo vuelvo a decir, ustedes conmigo se dejaron ver bien claro Un pra que suena más que un disparo blindado, con los clandestinos a todos lados pesado Un éxito ser el respetado, ja, estamos más que cotizado Un champán francés, la rubia también, miñeri quemando en la M3 Ni me rescate y puse rescate, ella se pegó y me pegué también, ja Es una demonía, sacanota de la mejor monía Si nos vemos se pone el Victoria, Toria, Toria Sin fotos disfruta de la incógnita, que más tarde subimos una historia, ja Está en el público escuchándome cantar al lado de él No hay manera que se entere de lo que metimos ayer Un tour Panamericana empezando por el Hawel Terminamos en el cuarto de un hotel, la TV la pagué Y puse par de temas para que se prendan Pa' que baile exótico escuchando a Noel Me miró y la miré, sabe bien que la vuelvo loca Me calienta hasta vaciarme en su piel, ja Ey, dale, cae, vamos a que se reme el pinche, ja Ey, ey, agitamos la botella y que se explote La rocha baila hasta con el escote Y los giles a ella M están al trote que se note Oye, caravana, chulería, pote, está caliente Cocina la que está al toque Agitamos la botella y que se explote La rocha baila hasta con el escote Y los giles a ella M están al trote que se note Oye, caravana, chulería, pote, está caliente Cocina la que está al toque SLU como dice, dale, rompiendo el party Ja, ey Esta web, si lo vente, ya sabe P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Gracias.